Mejor que decir es hacer y espero que a partir del 11 de diciembre, y le creo a Alberto, que se va a poner a la cabeza de la lucha contra el hambre, contra la malnutrición y contra la injusticia y la desigualdad que son, de alguna manera, las causas de que, como dijo él, en el país de las vacas no tengamos ni leche ni carne, en el país del trigo cueste comprar el pan. Y escuché algunos conceptos que me gustaron. También el tema de garantizar que haya un cupo suficiente de los productos de consumo interno que queden acá, que no estén atados al precio del dólar. La ley de góndolas es fundamental para desmonopolizar y promover eso que los que dicen ser liberales no promueven, que es la competencia. Hoy no hay competencia en los supermercados porque dos o tres cuasimonopolios acaparan los principales productos alimenticios. Y después, desde luego, esta situación de problemática alimentaria que la sufre el 90% de la población argentina tiene como víctimas al 30% más pobre, al 40% más pobre. Y en ese sentido, hay dos espacios estratégicos que los mencionó Alberto. Lo que plantea es que para garantizar la soberanía alimentaria, los productores de alimentos, que son fundamentalmente los pequeños y medianos productores, tienen que tener acceso a la tierra, tienen que dejar de ser víctimas de arrendamientos leoninos, donde no pueden construirse ni siquiera su casa porque los propietarios no se los permiten. Estamos hablando de más de 70.000 pequeños productores que son los que ponen la verdura en las verdurerías, las frutas en el mercado central y que sin una alianza entre estos pequeños productores y los consumidores, es muy difícil garantizar la soberanía alimentaria y que haya alimentos sanos, frescos y de calidad para todos y todas.